Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. Me acaban los adjetivos para decir lo que está sucediendo acá en la capital de Tierra del Fuego. Muchas zonas afectadas, redes viales con peligro de circulación, por calzadas resbaladizas. Y la prueba de todo esto, lo están viendo en estos momentos. Nos va a explicar qué está pasando el gran meteorólogo Gabriel Carmanian. Bueno Francis, te voy diciendo un poco, tratando de responder tus interrogantes. La primera, si fue la nevada más importante en los últimos 20 años, yo tengo mis dudas. Altas dudas. Así que yo no me animaría a aseverar tal cuestión. No sé de dónde salió esa información, pero no lo aseveraría. Es más, recuerdo 2012, nevadas más intensas que estas. Eso por un lado. ¿A qué se producen estos fenómenos? Lo que tuvo la particularidad de esta nevada es que perduró en el tiempo. Empezó un lunes y estamos a lunes y todavía no finalizó. Quizás esta noche o mañana todavía tengamos alguna precipitación más. Entonces la particularidad no es la intensidad tanto, sino que perduró bastante días. Durante siete días hubo nevadas todos los días. Entonces quizás esa fue más la particularidad de la nevada que la cantidad. Porque la cantidad está por verse. Debe haber andado en torno a los 50 centímetros, por lo que uno calcula. Aunque hay zonas que pudo haberse acumulado más por un tema de vientos. El fenómeno no es algo extraordinario en sí. Se trata de una masa de aire polar que entra bien del sector sur, de origen antártico. Que se bloqueó parcialmente, entonces duró más tiempo que la que tiene que durar. Porque este tipo de situaciones dura dos o tres días. Esta duró más, duró siete días. Entonces la particularidad fue esa. Pero se trata de una masa de origen polar muy frío, húmeda. Con vientos del sector sur que genera precisamente nevadas en forma intermitente. Y de variada intensidad. Así que es un poco esa la explicación. Adicionalmente el pronóstico de lo que se espera es para mañana todavía alguna perturbación. Que puede dejar algunas nevadas todavía dentro del aire frío. Y después una tendencia a mejorar fuerte. Lo que sería el martes a la noche. Más que nada el miércoles. Miércoles y jueves. Donde trata el tiempo tiende a despejarse. Pero si se van a dar heladas de intensidad variable. Inclusive en las zonas de los valles interiores de Tierra al Fuego. Puede haber temperaturas por debajo de los menos 12, menos 13 o menos 14 grados. Para la ciudad de Ushuaia no va a llegar esos extremos. Pero si se van a dar heladas algo intensas. Hay que evitar salir de casa por la situación que es realmente complicada. Muchísimo frío. Y además la nieve va a seguir cayendo por las próximas horas. Francis Mazurko, Data 7 Ushuaia, Tierra al Fuego, Argentina. Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. Jenny Janaya, Tierra al Fuego, Argentina. ações chatidas, Radio 0.5, Tallinn. AFB, Argentina. Hola, ¿ví qué? No. Névej.